¿Qué onda gente? Espero estoy muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat. Esta vez vamos a hablar de Mortal Kombat 1 y es que ya sabemos pues que el siguiente juego Mortal Kombat no es Mortal Kombat 12 como tal, es Mortal Kombat 1 por el reinicio de la línea de tiempo gracias a todo lo que va a ser el dios del fuego Liu Kang, ¿no? Pero bueno, ya ayer vimos el trailer de Mortal Kombat 1, pudimos ver algunos personajes, algunos fatalities, obviamente el trailer es CGI, no es tal cual la gráfica que vamos a ver en el juego pero de igual manera el juego se va a ver increíble, ¿no? Entonces pudimos ver todo eso, pudimos ver también fecha de salida y varias cositas por ahí. Así que vamos a hablar de todo lo que sabemos de Mortal Kombat 1 hasta hoy, ¿no? Que apenas el trailer salió hoy pero pues ya podemos saber algunas cositas que son importantes y que nos van a servir para irnos preparando para cuando salga este juego, ¿ok? Así que pues, a empezar. Lo primero y lo más importante es que el juego sale el 19 de septiembre de 2023, es decir exactamente en 4 meses. Tenemos que esperar 4 meses para tener Mortal Kombat 1 en nuestras manos, no tenemos que esperar 5 o 6 meses como estábamos pensando todos, son solamente 4 meses y mucho menos un año, ¿no? Que es lo genial, tenemos que esperar solo 4 meses, tendremos el juego, así que tenemos 4 meses para juntar nuestro dinero para poderlo comprar, ya sea cualquier edición que ustedes vayan a querer comprar, que ahorita vamos a hablar de las ediciones y todo ese tipo de cosas. Ahora, el juego solamente va a salir para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PC y Nintendo Switch. Así es, no va a salir para Play 4 ni Xbox One, así que también pues las personas que quieran jugar a esto y pues tengan Play 4 y Xbox One, va a ser momento de que pues intenten actualizar su consola y tienen 4 meses para hacerlo, ¿no? Si no se puede, pues no pasa nada, ya tendrán la oportunidad después de jugarlo como siempre ha sido, pero si tienen la oportunidad de actualizar su consola o vender su consola para tener algo de dinero y con eso ya poder completar para una nueva consola, pues ahí van a poder disfrutar Mortal Kombat 1. No va a salir ni Play 4 ni Xbox One, de hecho es más raro que vaya a salir en Nintendo Switch, ya que Nintendo Switch ya podría considerarse una consola de antigua generación y de hecho a Nintendo Switch le costaba correr Mortal Kombat 11, entonces no sé cómo le va a salir con Mortal Kombat 1, pero definitivamente en PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC va a correr bastante, bastante bien y en PC lo vas a poder comprar en Steam y también en Epic Games. El juego también va a contar con Rollback Netcode que para simplificar esto básicamente es que la conexión en partidas en línea va a ser mucho mejor y no vamos a estar sufriendo de tanto lag que por ejemplo a mí es uno de los problemas más grandes que tenía en online cuando pues que encontrabas oponentes que no tienen muy buena conexión o que parecía que tenían buena conexión y cuando jugabas con ellos que empezaba a laggearse mucho la partida. Bueno, con esto vamos a sufrir menos de conexiones malas y vamos a poder disfrutar más el modo en línea, que pues esto se agradece mucho ya que todos los juegos que tienen Rollback Netcode les va bastante bien en línea y son bastante disfrutables. El modo historia, por lo que se ve, seguirá siendo un modo historia cinemático y no un modo conquest que es lo que pues muchos pedíamos, ¿no? Digo, tal vez cuando salga el juego también venga un modo conquest y podamos disfrutar un modo conquest, un modo de historia cinemático, pero por lo que se ve hasta el momento el juego va a ser de historia un modo cinemático. No va a ser modo conquest, esperar a que salga el juego para ver ya todos los modos de juego, pero esto es lo que se ve hasta el momento. Ahora, ¿cuánto va a costar este juego cuando salga? Cuando salga el 19 de septiembre. Va a costar 69 dólares la versión normal. Con 69 dólares simplemente hagan pues el cambio a la moneda de su país y si son en México esto quiere decir que va a costar entre 1300 y 1400 pesos mexicanos, ¿ok? Es del precio ya que tienen la mayoría de los juegos cuando salen, en especial juegos como Mortal Kombat, que pues son grandes juegos, es lo que cuesta, ¿no? 69 dólares. Yo creo que en cualquier plataforma va a costar eso, no creo que cambie mucho del valor de plataforma en plataforma, así que vamos a tener que ir juntando mínimo esa cantidad si es que queremos pues la versión normal. El juego, al igual que estuvo en Mortal Kombat 11, en Mortal Kombat 10, va a existir tres versiones cuando salga, tres versiones que podremos comprar y nosotros decidimos cuál queremos. Va a ser la edición normal, que va a ser la que cuesta 69 dólares, después va a existir la versión deluxe, que la versión deluxe ya sabemos que contiene el juego y contiene pues un extra, ya sea skins o ya sea, siempre trae un código que te da todo el contenido del Kombat Pack 1, ¿no? Así fue en el Mortal Kombat 10, así fue en el Mortal Kombat 11, entonces no creo que en Mortal Kombat 1 cambie eso. Va a traer todo el contenido del Kombat Pack 1 para que lo tengas ya, básicamente el día que salga, el que vaya saliendo el contenido lo vayas obteniendo. Algo, algo, supongo que caja de metal o algo por el estilo, para que sea una versión deluxe, deluxe bien y algún, tal vez algún skin por ahí extra por ser versión deluxe. Y la otra va a ser la edición coleccionista, que la edición coleccionista va a tener la versión deluxe, que como les digo, la versión deluxe siempre trae todo el contenido del Kombat Pack 1 y pues también obviamente va a traer el personaje de preorden y todo este tipo de cosas, básicamente va a traer juego en edición deluxe, va a traer una caja de metal, que se ve bastante, bastante bien, una estatua de Liu Kang, Dios del Fuego, de 16.5 pulgadas, si no recuerdo mal, una caja de colección, que es donde viene el juego, y pues arte del juego, que está bastante, bastante bien, ¿no? Esperemos no esté tan cara para, pues, aquí en Latinoamérica no salga tan cara, pero a esperar a ver los valores de la edición deluxe y la versión coleccionista, a ver cuánto sale, pero eso es lo que vamos a obtener en estas versiones. De ahí, la beta será en agosto, es decir, un mes antes de que salga el juego. Para obtener acceso a la beta, tenemos que preordenar el juego, así que tenemos hasta agosto para preordenar el juego, si es que queremos jugar la beta en agosto, si no, pues nos esperamos hasta septiembre para hacerlo un preorden y, pues, comprarlo en los días que se vaya a salir, ¿no? También tendremos una nueva mecánica llamada personajes cameo. Los personajes cameo van a ser personajes que van a ayudar en la pelea, básicamente un asistente, un assist, como puede pasar en Dragon Ball FighterZ, como puede pasar en Marvel vs. Capcom, en Schoolgirls y todo este tipo de cosas. Solamente que en estos juegos que mencioné, no solamente te asisten, no solamente te ayudan, sino que también puedes cambiar al personaje y sale otro personaje. En este caso no va a ser así. Lo que serían los peleadores cameo van a salir a ayudarte y, pues, básicamente hasta lo que yo puedo pensar que va a funcionar esta mecánica es estoy haciendo un combo, llamo a mi personaje cameo y sigo usándolo como conector de combo o que me pueda ayudar cuando pueda zafar de un combo o ese tipo de cosas, es lo que yo entiendo. Y también los personajes que estén como peleadores cameo van a ser solamente en eso. No, no, si son, un ejemplo, son 10 personajes del roster principal, esos 10 personajes no van a estar como personajes en los peleadores cameo. Los personajes que van a estar en peleadores cameo van a ser personajes que no van a estar en el roster principal y los del roster principal no van a estar en los peleadores cameo, ¿ok? Entonces, Mortal Kombat 1 se va a convertir en un juego que va a tener este modo de asistencia para ayudarte ahí a hacer más cosas y que sea como más dinámica toda la pelea. Va a estar bastante bien, creo yo. De ahí, la preventa la podemos hacer desde el 19 de mayo, es decir, hoy. Desde hoy podemos hacer preventa de nuestro juego y si hacemos preventa del juego nos van a dar a Shang Tsung. Así como fue en Mortal Kombat 10 que con preventa daban a Goro y en Mortal Kombat 11 daban a Shao Kahn, en Mortal Kombat 1 van a dar a Shang Tsung, ¿ok? Y los personajes que están confirmados hasta el momento fueron todos los que hemos visto en el trailer que es Raiden, Liu Kang, Kung Lao, Kitana, Mileena, Scorpion, Sub-Zero y Shang Tsung. También se habla de Johnny Cage que, pues, al final del día, aunque no lo hayamos visto en el trailer, es obvio que va a salir Johnny Cage, así que podemos también estar ahí con Johnny Cage y hay rumores, se dice que ahí, que Shang Tsung en realidad no va a ser el villano principal del juego. Así que vamos a ver a quién vemos por ahí y también hay rumores de que va a salir Nitara y va a salir Ashra, ¿no? Así que, pues, a ver qué vemos por ahí. Pero eso es todo lo que podríamos decir que está totalmente confirmado hasta el momento para Mortal Kombat 1. Se viene bastante bien, el juego se ve bastante prometedor. Hay que esperar a que nos enseñen un gameplay, pero con la idea de los peleadores cameo se ve que va a ser algo muy novedoso para el universo de Mortal Kombat. Ojo, para el universo de Mortal Kombat, no tanto para los juegos de pelea, pero, pues, en Mortal Kombat nunca hemos tenido esto como una base del juego, ¿no? Entonces va a estar bastante bien. Y, pues, a ver, ¿no? Seguir esperando estas semanas. La siguiente semana es el Showcase de PlayStation. Por ahí se dice que en el Showcase vamos a ver algo de Mortal Kombat 1. Bueno, entonces esperemos que sí, podamos ver un gameplay, podamos ver más cosas. Y, pues, a ver, ¿no? A ver qué sigue sacando NetherRealm en estos meses, que son cuatro meses nada más. Así que va a ser, yo creo que, novedades cada semana o cada dos semanas. De nuevos personajes, el modo historia, nuevos modos de juego, fatalities, combat pack, invitados y todo este tipo de cosas que nos encantan de Mortal Kombat. Pero, bueno, gente, espero les haya gustado el video, espero les haya servido, bueno, servido para tener toda la información de Mortal Kombat 1. Ya saben que si les gustó, me pueden seguir en redes sociales, están aquí en la descripción. Si quieren comunicar conmigo, redes sociales o comentarios lo pueden hacer. Y si quieren ver más contenido mío, me pueden seguir en Twitch.tv o en AsulfateG, donde hago streams de varios juegos. En TikTok me encuentran como AsulfateG y en Instagram como DanSulfateG. Si son nuevos y les gustó contenido, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen notificaciones de todos los nuevos videos. Nos vemos en otro video. Adiós.